A mí me interesa mucho trabajar con los estudiantes como en la gestión del talento, o sea, con las capacidades innatas con las que ellos nacen. A partir de ahí, poder conectar con eso, que ellos nacieron los mejores conocimientos posibles en todos los campos del conocimiento posible, de manera que ellos puedan armar con eso un proyecto de vida. Y de ese proyecto de vida, usar todas las tecnologías, los iPhone, los iPad, todas las tecnologías disponibles, de manera que ellos logren realizar sus sueños.